La candidata a la vicepresidencia de la república por el movimiento ADN, Verónica Abad, concluyó su recorrido de cierre de campaña junto a la comunidad de Siona Aboqueuria, en el cantón Chuchufindia, en la provincia de Sucumbíos. Al visitar a los pobladores, la candidata conoció la escuela Atahualpa, la única institución educativa con la que cuenta esa comunidad, con un solo maestro y 15 niños estudiando desde primero a séptimo de básica. Verónica Abad se comprometió a ayudar a esta localidad para que tengan lo necesario para una mejor y adecuada educación gratuita.